Yo decidí disfrazarme de El Cisne Negro de esta película de Nathalie Portman. Hago mi celular. Enchinarme las pestañas. Rímel. Entonces, voy a hacer la línea. Sale como así. Delinearlo otra vez, pero con negro. Rellenarlo. Pues tengo que sellar. Voy a agarrar una brochita y voy a mojarla. Highlight. Y hago como los detalles de las plumas. Voy a poner base. Voy a poner el corrector justo abajito. Me voy a poner olvito. Contour. Voy a poner blush. El mismo highlight que puse en estas cosas. Este fue como el tono que vi en el tutorial. Este es como vino, pero ya la tengo. La idea de tirantes que les digo que ya tenía y nada más la crucé. Esta faldita estoy entre tacones o tenis. Estáboda. La próxima.